El Cale Nove Grande Allaspacios está situado en Sitges, a 34 kilómetros de Barcelona. El establecimiento se encuentra a 49 kilómetros de Tarragona. Los alojamientos disponen de aire acondicionado y zona de estar. También tienen zona de comedor y cocina con microondas, tostadora, nevera, cafetera y hervidor de agua. Algunos de ellos incluyen una zona de cocina con lavavajillas. El baño privado cuenta con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El Cale Nove Grande Allaspacios está a 14 kilómetros de Casteldefels y a 41 kilómetros de terraza. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de El Prat, a 23 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.